Hola gente, sean todos bienvenidos a mi canal el Bunker Nuclear de Biblio Filme Comic En esta ocasión hemos llegado a los 10.000 suscriptores y estoy hablando con mi voz porque es una ocasión especial Bien, hice una encuesta para ver cual querían que fuera el especial por los 10.000 suscriptores Y la mayoría, el 59% de entre los 39 votos, votó porque sea el guión de la película del Titana Acorazado Película que escribí hace 5 años y ahí está el guión tal cual la escribí, no corregí ninguna falta de ortografía No le he cambiado la, no le he cambiado la narración, no le he leído desde cero Hay un par de cosas que seguramente si este video es bien recibido quisiera volverme a leer, cambiar O sea ni siquiera le voy a editar por temas de la universidad, va a ser un podcast Pero, si de hecho si este video es bien recibido puede que le haga algún remake Le vuelva a reescribir ahora con el conocimiento que tengo de Atagon Titan Si, de hecho hay varias ideas de Atagon Titan que me hubiera gustado implementar Y diría desde aquí lo spoileo, no es una adaptación tal cual de Atagon Titan Literal una de estas que son calca por calca frame, frame por frame Es una adaptación bastante libre de estas en las que dicen Oye esto tiene potencial, oye esto hubiera querido que fuera así O sea no es generalmente un, no es un quiero que la historia del autor vaya Quiero, es más bien un, como hubiera querido que ciertos acontecimientos ocurrieran a la historia Que así hubieran pasado Ese, ese es un completo fanmade, es como, bueno no se me ocurre ahora ni ningún, ningún ejemplo Pero bueno ya han de haber visto la miniatura voy a poner la, la mi, miniatura Ahí les, y se viene enloquendo Ya, gracias El titán acorazado La película inicia con los patrocinadores, y el logo de la empresa Seguido se ve un papel en blanco En el papel aparece la sombra de Ymir Fritz En el papel aparece la sombra del diablo madre de Reiner Hace dos mil años una chica llamada Ymir Fritz hizo un pacto con el diablo La sombra de Ymir le entrega una manzana al demonio de la tierra madre de Reiner Ymir obtuvo los nueve poderes titán La sombra de Ymir es ocultada y aparece la sombra de Ymir titán madre de Reiner Ymir murió, su poder se dividió en sus hijos que fundaron las nueve tribus del día Se ve a la sombra de Ymir ser elevada al cielo Luego se descuartiza de golpe la sombra, y los pedazos caen Sombras de titanes salen de abajo y abren y cierran sus mandíbulas en posición de comerse Los pedazos se ve una sombra de los nueve poderes titán madre de Reiner El titán colosal, el dios de la destrucción, con su vapor destruye todo a su paso La sombra del titán colosal se meube, destruyendo sombras de casas, emana vapor madre de Reiner El titán bestia, el titán con los brazos más largos, sombra del titán bestia elevando sus brazos y gritando madre de Reiner El titán Warhammer, con sus poderosas habilidades de manipulación de la tierra La sombra del titán Warhammer, se ven estacas saliendo de la tierra madre de Reiner El titán acorazado, nuestro símbolo, con sus gran armadura Sombra del acorazado corriendo madre de Reiner El titán atacante, el titán que lucha por el bien de nuestro pueblo La sombra del atacante gritando madre de Reiner El titán hembra, hábil y rápido La sombra del titán hembra derribando árboles madre de Reiner El titán fundador, el rey de los titanes Sombra del titán fundador señalando con el dedo, sombras de titanes corriendo a su dirección madre de Reiner El titán mandíbula, su poderosa mandíbula no tiene material que lo resista Acompañado de su agilidad, velocidad sombra del mandíbula destruyendo tanques de guerra Luego escala a árboles madre de Reiner Y el titán cuadrúpedo, el titán más rápido, sombra del titán cuadrúpedo corriendo Las nueve tribus se expandieron por el mundo Hasta que llegaron con la nación de Marley Se ve una mancha que inicia en el norte de África y se expande, llenando toda África Luego choca con el sur de África color rojo Luego la mancha de color rojo empieza a ocupar el lugar de la mancha negra Madre de Reiner El rey, en lugar de enfrentar a los Marley, se marchó con su tribu y traidores de las demás tribus a la isla Paradis Se ve en el plano un barco e irse a Madagascar Madre de Reiner En la isla, construyó tres murallas con titanes colosales Dijo que si alguna nación la atacaba, liberaría a esos colosales para que destruyan el mundo Se ve planos de la isla y el retumbar de la tierra Los titanes son como humanos pero grandes, y se curan rápidos de sus heridas, muy difíciles de matar Se señala a la nuca de un titán Madre de Reiner Y así es como llegamos aquí Reiner Se ve a Madre de Reiner con su hijo bebé Madre de Reiner Tenemos que vivir en estos guetos Agarra su cortina y la abre Se ven como viven los eldianos en pequeñas casas Varios con apariencia de pobre Guente paseando de un lado pal otro Niños corriendo de un lado al otro Madre de Reiner Los Marley nos conquistaron Y vivimos en estas pequeñas jaulas Porque nadie más allá de este gueto Se ve el muro del gueto Liberio Nos quiere, pasando estos muros Se ven a los guardias marleyanos El mundo tiene un rencor al día Por lo que les cidieron nuestros ancestros a los suyos Si nos rebelamos o violentamos las normas Nos enviarán a la isla y nos convertirán en titanes Se ve el mismo juego de sombras de un hombre siendo enviado a la isla Porque nosotros y sólo nosotros podemos convertirnos en titanes Pero eso no es suficiente Nos convertiríamos en monstruos sin conciencia Que tienen el instinto de comer Para tener uno de los nueve poderes titana Hay que comerse a alguien que ya tiene uno de los nueve poderes Se ve una ventana viendo a Liberio William Tiber joven mira la ventana y mueve las manos William Papa, papa, señala con el dedo Papa de William ¿Qué pasa hijo? Reiner ¿Dónde está papa? Mama mama de Reiner Tu padre es un marleyano del que me enamore Pero no puede estar contigo Porque no está permitido que los marleyanos se casen con eldianas A menos que sean parientes cercanos de guerreros Reiner Guerreros Mama de Reiner Amamanta a su hijo Si, guerreros Cuando un eldiano se une al ejército Y por su buena lealtad a Marley Se le entregará uno de los poderes titán Y él y su familia tendrán acceso a privilegios como Permitirse casarse con marleyanos Acceso a tensión médica marleyana Un buen salario Ser tratados como un cuidadano marleyano cualquiera La madre de Reiner abraza a su hijo Reiner yo puedo ser un guerrero Mami madre de Reiner Si, tu puedes hacerlo hijito mio Pero debes saberlo El poder titán solo dura 13 años Después de devuelve Reiner Pone cara de preocupación Abraza a su mama No importa mi vida Quiero que seas feliz mami Madre de Reiner Yo también quiero que seamos felices Reiner Ambos se abrazan Madre de Reiner Y tu vas a ser el mejor guerrero que ha nacido en Marley Reiner Yo seré el mejor guerrero de Marley Escena cambia a Reiner de 8 años sentado en una silla Profesor Brown Le lanza la regla de metal a Reiner para despertarlo Reiner pone una mano en su frente Reiner que pasa capitán Profesor Ponga atención a las clases de historia La escena cambia a un tiro al blanco Se ve disparos que no le dan al centro Y pasan a Reiner enojado En otro tiro al blanco Seis disparos son directo al centro Pasamos a ver el rifle Y quitan el rifle Viendo que es Bertolt Con cara de asustado Profesor Bien Bertolt Reiner Reporbado Reiner pone cara de tristeza Abre un poco la boca La escena cambia para ver a Reiner caer al piso Anie niña está arriba del profesor Anie Muy bien Reiner se deprime y se pone a llorar Alguien patea a Reiner Reiner que te pasa? Poco Hola debilucho Reiner yo no soy un debilucho Intenta golpear a Poco Poco se lanza contra Reiner y ambos se revolcan en el piso Profesor Se parece ahora mismo Alza la mano y suena un disparo Reiner y Poco se levantan y se separan Reiner Reflexiona No me importa como Yo seré un guerrero Montaje de entrenamiento con música de fondo Reiner corre con una pesada mochila siendo superado por los demás Reiner es golpeado por porco en la cara Reiner le da afuera del tiro al blanco con las balas Reiner se levanta del piso Reiner hace un amaje Y le da con la otra pierna en la cara a Poco Reiner corre al medio de los demás chicos con su pesada mochila Reiner le da a casi el centro del tiro al blanco Reiner golpea porco en la boca Porco en el piso Reiner continúa golpeando a Porco en el piso La música se detiene Reiner Mi lealtad es con Marley Marley es la patria que me vio nacer y a la que serviré Profesor Muy bien Reiner Felicidades Es candidato a guerrero Reiner sonríe Se abre una puerta de la que sale Reiner Reiner Mama Mama Soy candidato a guerrero Mama de Reiner sonríe Se abrazan los dos Teniente Maga De los mil ciento veintiocho postulantes a guerreros Solo hemos tenido ocho candidatos Zeke Juger Se ve a Zeke Feliz Pieck Se ve a Pieck con cara triste Marcel Galliard Se ve a Marcel evitando ver la cámara Annie Leonard Se ve a Annie triste Bertolt Dubert Se ve a Bertolt mirando a la derecha y con una sonrisa ligera Porco Galliard Porco Feliz moviéndose festejando Y por último Reiner Brown Reiner pone una sonrisa sincera Pero solo tenemos seis poderes titán Para ustedes les daremos los resultados Mañana la escena cambia a Reiner comiendo Se acerca Porco Porco Olvidadlo Brown Yo quedé en sexto lugar A mi me tocará un poder titán y a ti no Tu promedio de tus primer mis bajó mucho tu rendimiento Reiner Callate idiota Marcel se pone en medio Marcel Porco Hermano Pelear no es necesario Las autoridades elegirán quienes tendrán los poderes titán Porco Tienes razón hermano No tengo de que preocuparme Porco toma a Marcel del hombro Se dan vuelta y caminan Marcel mira a Reiner preocupado Magad Después de pensarlo bien Estos son los resultados Todos los guerreros miran esperando los resultados C Que Jueguer por su excelente puntería Será el titán simio Se ve hacer que titán bestia tirando piedras Destruyendo casa Piec por su inteligencia Le daremos el titán cuadrúpedo Se ve del agua salir el titán cuadrúpedo con su casco y su escopeta disparando Marcel Por sus rápidos reflejos le daremos el titán mandíbula Se ve al mandíbula salta y atacar los cañones Anie Por tu buena actitud en las peleas Te daremos el titán hembra Se ve a Anie enfrentarse a cañones Cristaliza sus partes y los destroza Bertol Te daremos el titán colosal Se ve al colosal destruir cuidades y caminar y por último el titán acorazado está para Reiner y Porco se quedan viendo emocionados esperando los resultados Reiner Brown Porco cambia a una expresión de miedo Reiner mueve las rodillas diciendo sí Se acerca a la cara de Reiner Pasando a la del acorazado Corriendo a los cañones y destiéndolos Reiner titán grita Se ven a los guerreros reunidos en un lugar Magad se acerca Magad Muy bien chicos Cambia la escena a la misma ventana que observa Oliverio William Tiber está tomando vino Alguien se acerca Desconocido Señor William ¿Qué pasa? Jaime Desconocido Tengo esto de nuestro espía en Medio Oriente William Brunce El seño se ve en los planos del cañón antitetán Mientras el desconocido habla El cañón antitetán Medio Oriente está desarrollando armas que podrían hacerle frente a nuestros titanes William Parece que llegó el momento Nagad El rey de las murallas nos ha declarado la guerra Vamos a atacarlo antes de él nos ataque Ocho Reiner sonríe El padre de Reiner está cocinando Cuando entras Reiner El padre hace expresión de asustos Reiner dice Mi madre trabajaba aquí cuando era joven Se enamoró de un cocinero y Padre de Reiner 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 Papa padre de Reiner Gritando Lárgate Ella te ha mandado aquí ¿Verdad? Vete No quiero saber nada de ti o de tu madre Si descubren que estuve con una eldiana me encerraría Lárgate Reiner Perro padre de Reiner Lárgate Reiner se asusta Se pone triste y sale Se ve un desfile Se ve un desfile en el desfile La gente celebra Se escuchan voces Abran pasos a nuestros guerreros Reiner y Beto saludan Marcel y Andien y se inmutan cuando el caballo se mueve Reiner en el barco en movimiento se despide Adiós mamá Volveré La madre de Reiner se despide de Reiner moviendo la mano Se ve el barco llegar al puerto Se aprecia el puerto de la isla y un enorme muro con gradas Los guerreros suben las escaleras Al llegar el capitán Maat saca unos planos Maat Los titanes que rodean esta muralla solo están activos de día Así que cuando vayan No se detengan Son día y medio de viaje a caballo de este puerto a las murallas Cuidado en el día Muévanse de día con el mandíbula Y esta noche con los caballos para orar fuerza Cuando lleguen a las murallas Con el colosal destruyan las puertas Usen el mandíbula para moverse Los titanes se sienten más atraídos a titanes cambiantes Así que decenas de ellos se acercarán a ustedes Cuando eso pase Esperen a que el titán fundador venga a reparar el muro Allí lo atacan y lo traen a Marley Nosotros nos quedaremos aquí dos meses Si pasa algo en el camino Regresen Reiner Entendido Magat Si tardan más de dos meses en recuperar el titán Tendrán que volver nadando Suerte chico se ve a los chicos caminando en la noche Reiner Postesa Estoy cansado Ha sido un viaje largo Descansemos un poco Bertol Pero Reiner Dijeron que no nos detengamos Marcel Descansemos un rato Titubea Hay algo que quiero decirte Reiner Se ve un fuego quemarse Reiner ¿Qué quieres decirme? Marcel Perdóname Reiner Reiner ¿Por qué? Runce el seño Marcel Yo Convencí al teniente Mad que no le diera el poder a Porco Reiner Abre los ojos ¿Qué? Marcel Perdóname Reiner No quería que Porco muriera de la maldición de los trece años Reiner Queda en estado de shock Pensando entonces No me gane mi poder titán Anie Pone su mano en su cara Beto Mira a Marcel y Reiner tres veces Se ve el sol salir El sol apunta a una mano La mano se mueve Se ve un ojo abrirse El ojo se mueve Marcel ¿Ya vieron? El sol está saliendo Lo mejor será irnos Saca un cuchillo Los cuatro chicos caminan a una pequeña subida Marcel por allá están las murallas Reiner se queda con la mirada perdida y triste El suelo tiembla y sale un titán de la tierra Bertold abre los ojos y la boca y tiembla Anie abre bien los ojos y tiembla Reiner ni se inmuta Se ve la mano del titán acercarse En cámara lenta Marcel En cámara lenta Reiner el titán casi agarra a Reiner Cuando Marcel empuja a Reiner Reiner deja de tirar la mirada perdida Y mira a Marcel Marcel Mira como se le cae el cuchillo No, ahora no El titán pone a Marcel en su boca Y mastica a Reiner Grita Ah Corre Bertold Mira a Reiner y corre detrás de él Anie Mira a Reiner y Bertold Corre de detrás de ellos El titán mira a los chicos Gira y salta Reiner deja de correr Reiner No, 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 no Los tres chicos tiemblan con cara de se olvidaron la cartulina Reiner Marcel, Marcel Gritando Anie Reiner Reiner voltea Anie le da un puñete a Reiner Reiner Cae ¿Qué te pasa Anie? Anie Contrólate Vuelve a golpear a Reiner Bertold Maga dijo que si algo pasaba teníamos que volver a Anie A bocetea a Reiner Reiner Alza la mano Vamos a volver Reiner Reiner fue Fue mi culpa Anie y Bertold Caminan hacia donde estaba Marcel Bertold ¿Dónde está? Anie ¿Qué? Reiner ¿Qué? Bertold No está Anie Esto no puede ser Bertold Estaba aquí El titán que apareció de la nada estaba aquí Anie Mirando a todas direcciones No puede haber ido lejos Cuando un titán se come a un titán cambiante empieza a volver a ser humano poco después Reiner Oh no Esto es malo con voz nerviosa Cuando volvamos y vean que perdimos al titán mandíbula Son matarán Les darán nuestro poder titán a otros guerreros y griega Anie Patea a Reiner en la cara Reiner Le sale vapor de la cara ¿Y ahora qué vamos a hacer? Anie Mira a derecha e izquierda Yo No sé Se cubre la cabeza con sus manos Bertold ¿Y ahora qué hacemos? Reiner Piensa en su madre Reiner No No nos mataran si traemos al titán fundador Anie ¿Cómo? Reiner Podemos hacer el plan sin Marcel Bertold y Anie se miran fijamente Se ve a el titán hembra correr Con Reiner y Bertold en su cuello sujetándose Reiner corre más rápido Anie Ya los veo llegar Se ve un montón de titanes Hordas correr Anie hace gestos de cansancio Bertold Creo que Anie Anie ya no puede más Reiner Pásame el cuchillo Reiner se corta el dedo y salta Parece el titán acorazado Anie sale de su titán Reiner toma a Bertold y Anie y corre Se ven las murallas a Eren Mikasa y Armin Armin Nada nos asegura que no destruirán los muros En cualquier momento se ve las murallas en vista frontal Reiner Allí están Bertold Acércame y luego aparezate Reiner Se detiene y pone a Bertold en la puerta Bertold se corta con un cuchillo Aparece el titán colosal La gente lo mira Armin Esto es imposible Ese muro mide 50 metros Eren Es uno de ellos Es un titán Se ve la cara del titán colosal Bertold Reflexiona ¿Podré destruir la puerta? Bertold alza la pierna Bertold patea el muro Rocas salen volando Se ve destrucción de cada Se ve a Carla Jueger salir de su casa Y que la roca le caiga encima Reiner salta y empieza a escalar el muro Bertold sale de su titán Reiner lo agara Suben a la suma del muro y ven la destrucción Bertold Reiner Estoy muy cansado No creo poder destruir la otra puerta Reiner Mira la cuidad Alza su mano y se ve la mano Se ve a Eren siendo llevado por Anes hacia la puerta a Eren Mamá Carla es devorada Reiner baja del muro Y mira la puerta del muro rosa Soldados ¿Qué rayos es esa cosa? Reiner corre contra la puerta Soldados disparan Reiner derumba la otra puerta Reiner grita en el barco Se ve a Eren Mi casa y Armin Eren se levanta y ve extremo del barco Eren Los matara No quedara Ni uno con vida a Armin ¿Qué dices? Eren Se ve bosque de los árboles Se ve al titán que se comió a Marcel sobre un árbol El titán cae del árbol Se abre la nuca del titán Sale Ymir Se ve solo su espalda desnuda Se ve que Ymir abre los ojos Aparecen escenas flashback flashback Hombre con lámpara Mira niño Hombre Esta será Ymir niña Se sorprende Ymir aparece en un palacio Gente Todos adoren a Ymir Ymir adolescente Sonríe entra militares marleyanos De arriba en la puerta militares Así que conspirando contra Marme Y todos los presentes voltean Militar marleyano El castigo para eso es la titanificación plano en la muralla oceán Ymir es arrojada y convertida en titán Fin del flashback Ymir se cubre la cabeza y la nariz le sangra Ymir rasga su mano contra el árbol Se ve la mano de Ymir sangrando Se ve al titán de Ymir correr y titanes seguirla Ymir ve las mutallas Reiner, Bertolt y Annie esperan En la cima del muro se ve amanecer y atardecer Anye no va a venir, Reiner Si no viene a nosotros, nosotros iremos a ella Anye Mira el sol Transición Reiner, Bertolt y Annie Están en el campamento de refugiados Caminan y miran a cada refugiado Señora ¿Moses? ¿Dónde está Moses? Reiner se perturba Eren se encuentra con su padre Su padre lo toma de la mano y se aleja Reiner ve eso Bertolt, descansemos aquí Mañana iremos Transición Guardia no Reiner que Por decreto real Ningún hombre tiene permitido entrar o salir de la ciudad en la que fue instalada Solo las mujeres pueden salir a comprar provisiones o visitar parientes Reiner Pero, guardia dije no Anye toma del hombro a Reiner Anye Tranquilo Reiner Volveré Anye camina Bertolt pero vuelve Por favor Anye mira atrás Reiner y Bertolt se sientan a comer pan Guardia Oigan, no holgazanen Pónganse a trabajar Reiner ¿Qué? ¿Y ahora qué? Guardia Perdimos la muralla María Debemos trabajar para sustentarnos Reiner Odio esto Se ve a Reiner y Bertolt trabajando la tierra De tarde Bertolt Si tuviéramos al titán Mandíbula Nos podríamos movilizar fácilmente sin llamar mucho la atención Reiner O esos aparatos a lo que llaman equipo de maniobras tridimensionales Se ve al guardia con el mismo Dicen que las usan para combatir titanes Estos demonios no son tan atrasados como aparentan Bertolt Nos han tenido trabajando por, creo ya una semana Reiner Apuesto que Anye ya debe haber encontrado al titán fundador Se ve un callego en la noche Kenia Kerman con traja de la policía militar caminando Anye lo sigue Anye Piensa Es un miembro de la policía militar central Si lo sigo tal vez me lleve al rey Anye mira que ya no es de Anye ¿Dónde? Kenia aparece por detrás de Anye Kenia porque me sigue señorita Anye Mi, mi mamá, me dijo que, mi padre era un miembro, de, de la De la policía militar Kenia cambia a una expresión de confusión Anye da una patada Kenia, Anye se lanza a la alcantarilla Kenia igual no tengo madera de madre Kenia, se reacomoda el sombrero y vuelve a caminar Anye camina en la alcantarilla Kenia pone su mano en posición de vomito Volvemos a ver a Rainer y Bertolt trabajando la tierra Bertolt mira a Anye Llega Bertolt se alegra Se ve a los tres niños alrededor de una fogata Rainer Pues la gente no tiene idea de quienes somos o de Marley Ellos creen que la humanidad está extinta y que detrás de estos muros solo hay titanes Anye Parece que el rey usó su control de la mente para borrarles la memoria Bertolt Además ellos han llamado titán gigante al titán colosal Rainer Prueba un sorbo de té Y titán blindado al titán acorazado Me pregunto como te llamarían a ti Bertolt Mirando a Anye ¿Qué averiguaste? Anye Cuando estuve en la capital Pasé por una iglesia Y escuché a unos sujetos diciendo flashback Sacerdote 1 No sé qué pasó Sacerdote 2 Toda la familia Reis está muerta Solo sobrevivió Rob Sacerdote 1 ¿Y qué pasó con el titán fundador? Sacerdote 2 Rob dijo que no nos preocupemos por el mismo Pero estas medidas que tomó me hacen sosprechar mucho Sacerdote 3 ¿Y qué hay de su hija ilegítima? Esa niña llamada Historia Sacerdote 1 Ella está viva Sacerdote 2 ¿Pero podría reclamar el trono? Sacerdote 1 No tranquilos Rob la envió al ejército A la formación de reclutas 104 Trost Y le dio una nueva identidad No volveremos a ver a esa niña tonta Anye escucha todo Fin del flashback Bertolt del ejército Anye Eso no importa No que dijo es que Tal vez alguien se adelantó y se robó el poder titán Bertolt Pero la muerte de la familia real no sería un evento público Anye Es que creo que el rey Anye hace comillas con sus dedos Es falso y la verdadera familia con el titán fundador se ocultaba en algún lugar Pero los mataron y se robaron al fundador Bertolt ¿Eso significa que debemos volver a casa? Anye ¿Con las manos vacías? Frunce el seño Rainer No, espera ¿Dijiste que envió a su hija ilegítima al ejército? Anye Creo que eso dijo Rainer ¿Qué tal si ella tiene el titán fundador? Unámonos al ejército Encontrémosla y llémosla a Marley Anye ¿Y si no lo tiene? Rainer Si no tuviera pues Si no lo tuviera pues Bertolt Si no lo tuviera, tal vez lo tenga su padre Si nos hiciéramos amigos de ella podría enviarnos a su padre Anye Pero, Bertolt Y si fuera hija del rey, podría saber cosas de las murallas que le serían útiles a Marley Rainer Si, unámonos a la milicia Anye Rainer Gritando Si nos unimos a la militacía, estaríamos perdiendo cinco años de nuestra corta vida Rainer Piensa un momento Tranquila, no estaremos, mucho, apenas sepamos quién es, la tomamos y nos vamos a casa No estaremos ni dos meses allí Bertolt ¿Dónde nos inscribimos? Cambia de escena a deshiedo donde hacen los entrenamientos Kate ¿Tú para qué estás aquí? Rainer Pasa a salvar la humanidad Hace el símbolo de la humanidad Kate se mueve al lado de Rainer Kate ¿Y tú por qué estás aquí y de dónde sacaste esa papa? Sasa La, la enonte en la cocina Kate ¿Te la has rogado? Sasa Yo, ah, pues, parte la papa Tenga instructor Forece un cacho de la papa Kate se enoja Sasa sale trotando Mina Carolina Menudo castigo para la chica patata Oye, tú, mira a Eren No nos has dicho de dónde eres Eren, ah, pues yo, soy de Shingan China Armin y mi casa se acercan, Eren Los tres somos de Shingan China Yo soy Eren Huger, él es mi amigo Armin Toca con el hombro Armin Seguido le da una palmada a mi casa Ella es mi hermana Mi casa, mi casa pone cara Sería y molesta Mina Tu hermana No se parece en nada a ti Eren Es que es adoptada Cambiamos de plano Para ver a los alumnos comiendo Tomás ¿En serio viste al titán gigante? Eren Sí, ya te dije que lo vi Bertolt Desvista su mirada de Eren Y se tapa la boca a Eren Su cabeza se podía ver a través del muro Le faltaba la piel Se podía ver su músculo Conie ¿Y qué hay del acorazado? Reiner cierra sus ojos y gira la cabeza a Eren Se veía como cualquier titán Solo que con una armadura blanca como las murallas y pelo blanco Tomás ¿Y cómo es un titán? Eren deja caer su cuchara sobre la sopa Annie come su pan esperando que no la noten Eren No quiero hablar de eso Solo sé que mataré a todos los titanes Kate Shadis entra Ya, a sus dormitorios, a dormir Mi casa camina afuera Jin mira a mi casa Se ve una resplandor Jin Se echa saliva en su mano y se toca el pelo Sale detrás de mi casa Reiner camina con Bertolt y Annie Reiner Bien, ya estamos aquí Bertolt ¿Alguna idea de quién puede ser Annie? No tengo idea Todos vienen de cuidades de específicas del sur Y nadie se ve de rasgos finos Reiner Que extraño ver a una asiática aquí Plano de mi casa rechazando a Jin Annie Pero tengo mis sospechas de quién es Bertolt ¿Quién? Se ve a Sasa dejando de correr Llega Krista a ayudarla Sasa Huele Sasa Un pan Sasa le roba el pan violentamente a Krista Sasa Gracias, gracias Krista Pues Ymir ¿Por qué la ayudas? Krista ¿Quién eres tú? Ymir Me llamo Ymir Con su mano se señala ¿Por qué ayudas a la chica patata? Krista Pues porque soy una buena persona y Miria veo Se acerca a Sasa Tal vez ella debería pagarte por este favor Sonríe Sasa se asusta Se ve el día siguiente en los entrenamientos a Eren Caerse Kate ¿Qué pasa Jueger? ¿Por qué no te puedes mantener en equilibrio? Se ve a otros estudiantes en equilibrio Reiner mira a Eren Se ve a Eren ser vencido por Annie Eso me dolió a Annie Bien, Eren espera a Annie ¿Quién te enseñó a pelear? Annie Yo Mi padre Eren enséñame a pelear Annie ¿Quieres que te enseñe a pelear? Cambio de escena a otra perspectiva Annie le dice a Eren Mira, una vez que el enemigo está en el piso Prácticamente está vencido Annie se pone en posición de pelea Annie Primero tienes que hacer una maje Hacer como si fueses a dar un golpe Da un golpe falso Eren se pone en guardia Se ve a Eren hacerle la técnica de Annie en cámara lenta Annie voz en off Cuando el oponente ataque Te mueves debajo de su puño Tus brazos sujetan su cuello Y pones el talón sobre el otro talón Luego alzas el talón Y lo tumbas Eren a hacer caer a Annie Eren y Annie se miran Annie abre los ojos Y se ruboriza Eren también se ruboriza Annie mete su mano por las manos de Eren Y lo agarra del cuello Annie ahorca a Eren Annie Si estás aquí metido Puedes hacerle una contrallave Eren Ahogándose Enseña mesa también Annie La cámara de aleja de ese plano Reiner y Bertolt están en una mesa Comiendo Reiner Y esa chica llamada Ymir Hace énfasis cuando yo dice Ymir Bertolt Exceptuando su nombre No veo nada raro en ella ¿Has hablado con ella? Se ve a Ymir y a Krista Comiendo en una mesa Volvemos a ver a Reiner Y Bertolt viendo a Ymir Reiner No, la verdad es Mira de derecha a izquierda Que me da miedo Junta sus manos Bertolt A mí también Gira la cabeza En dirección a Ymir Ymir gira la cabeza Y ve a Bertolt Bertolt gira la cabeza Alejando su vista De Ymir Reiner No perdemos nada Intentándolo Mira Yo voy a hablar con Krista Pone cara de distraído Para alejarla de ella Y allí le preguntas Hace señas con el dedo Bertolt Mira detrás Está bien Vamos Reiner Y Bertolt se acercan a Krista Ymir Reiner se pone en frente De Krista Krista su expresión de felicidad Da una incómoda Ymir a Reiner Reiner Krista ¿Podrías ayudarme? Krista Mira a Ymir Sí, sí, claro ¿En qué? Reiner Es que se me perdió él Se queda pensando un momento El dinero del almuerzo ¿Me ayudarías a recuperarlo? Krista Se levanta Krista Si Ymir gira el ojo Viendo cómo se retira Krista Bertolt se sienta al lado de Ymir Ymir deja de ver a Krista Y empieza a comer Bertolt Parpadea a Bertolt Y Se queda respirando un momento Ymir Tú Ymir Lárgate De manera seria Bertolt Se levanta Está bien Se voltea Se enoja Parpadea y voltea a ver a Ymir Bertolt Solo quiero saber Por qué te uniste al ejército Ymir Expresión muy seria Ah, eso Cierra los ojos La vida de las murallas Me parece muy monótoma Y aburrida Aquí podré tener una vida entretenida Ábrelo ojos Dejar de ser una delicada señorita Bertolt Pues Creo que me iré al Retrocede Al baño Se voltea y camina Bertolt camina Y se ve a Anie sentada Entre las mesas Anie Está sentada en una mesa Leyendo Mina Carolina Se acerca Anie la mira una vez Y vuelve a su lectura Mina Carolina Se sienta al lado de Anie Y pone una bolsa de dulces A su lado Mina ¿Dulces? Anie deja de leer Ve a Mina Y luego mira los dulces Anie Sí, gracias Toma un dulce Mina Hola Soy Mina Anie ¿Verdad? Anie Eh, sí Mirando a la derecha Nueve Mina ¿Y tú por qué te unirse al ejército? Anie Para ayudar a mi padre Anie reciona Y se pata la boca Mina ¿Y cómo está él? ¿Está enfermo? Anie Pues él Mirando a la derecha Siempre quiso que la familia saliera adelante Mina Yo me uní por mejorar mi vida Mi economía Un empleo estable Por lo que se unen todos Anie Mira al piso Yo también Vemos un pasaje en negro Y luego una fogata prendida Rainer Bertolt y Anie rodeando la fogata Anie Hemos estado cinco años en estas murallas Rainer Bertolt Y no tenemos ni un rastro Rainer Solo no os queda una cosa Destruir la muralla rosa Anie Rainer Rainer ¿Qué pasa Anie? ¿Acaso le has cogido cariño estos demonios? Anie Y eso lo dices tú Se ve a Rainer ayudando a los reclutas Rainer Eso no soy yo Solo fingo Bertolt Y destruimos la muralla luego que Rainer El portador del titán fundador saldrá a defender Anie ¿Y si no lo hace? Rainer La situación en las murallas será tan inestables Que nadie podrá sobrevivir Bertolt Hoy es la graduación Nos están esperando Vamos Transición a la graduación Todos reunidos Los diez primeros en fila Frente a Kate Shadis Kate Shadis Felicidades soldados Mikasa Kerman Primer lugar Rainer Brown Segundo lugar Bertolt Fubar Tercer lugar Aniel Leonard Cuatro To lugar Eren Juker Cinco To lugar Jim Cristan Seisto lugar Marco Bot Siete Mo Lugar Sasha Blouse Ocho Bo Lugar Connie Splinter Nueve No Lugar Crystal En chizmo Lugar Se los ve mientras habla Solo ustedes pueden postular a la policía militar Rainer Piensa ni loco No quiero quedarme aquí ni un día más Eren Mi casa y Armin en un plano ¿Armin entonces el cuerpo de exploración? Eren El cuerpo de exploración transiciona a los estudiantes limpiando los cañones Rainer y otros limpiando El cuerpo de exploración sale de la muralla y ya deben estar muy lejos los del cuerpo de exploración mira a Rainer Rainer Ahora Beto Todos le están prestado atención a Eren Bertolt se corta y salta Aparece el titán colosal Todos quedan en shock el titán colosal destruye el muro Eren Han pasado cinco años Eren salta por el colosal dentro del colosal Bertolt O no el colosal mueve su brazo destruyendo la batería de cañones Eren se acerca a la nuca el colosal emana vapor Beto sale del vapor y se reúne con Rainer Rainer Bertolt Ocultate tu cara La cara de Bertolt tiene marca Bertolt se topa la cara Armin Oh no, la puerta, ha sido destruida Todos salvo Rainer, Bertolt y Andy eran impactados El cuerpo del colosal se evapora Eren sale del vapor Tomás Eren mataste al titán colosal? Eren Yo, no hice nada Tomás y porque está el colosal allí? Entonces Eren No lo sé Los titanes se acercan a lo lejos al titán colosal Soldado Se acerca Soldado ¿Vieron al titán colosal? Eren Sí Señala con el dedo al titán colosal evaporándose Soldado Tienen que evacuar Eren Evacuar Cambio de ser Agente corriendo despavorida a una niña Se le cae la muñeca Hombre carga a su hija Corriendo niña Papa, mi muñeca Rainer Bertolt y Andy están Son su equipo 3D sobre un tejado Bertolt ¿Estás seguro de esto Rainer? Rainer Sí Solo tenemos que ir al cuartel general por gas Se ve el cuartel Luego yo me convierto en titán y destruyo la puerta Se movilizan hasta ver a Ymir y Krista alrededor de Armin Armin llora Rainer Se acerca ¿Dónde Armin? Rainer ¿Qué pasó? Ymir Voltea ¿Tú qué crees? Armin Eren Se agarra la cabeza con sus manos Murió Llora Anie se asusta Anie Eren murió Anie se acerca a Armin Anie tomando de hombros a Armin ¿Y Mina? ¿Dónde está Mina? Armin Murió Anie se aleja de Armin con cara de susto Anie no No puede ser verdad Mi casa Eren Llora Jin Armin Estamos perdidos Mi casa No Eren murió para ayudar a frenar a los titanes Venid conmigo si quieren que todas las personas que están ahora cruzando en la muralla vivan Mi casa salta y usa su 3D para movilizarse varios Vamos siguen a mi casa los titanes los agaran y los matan Armin Mi casa tiene razón Armin se levanta Rainer Bertolt y Anie llegan al cuartel general Rainer ¿Dónde está el gas? Sujeto 1 Abajo En el subsuelo Bertolt Vamos sujeto 2 No Debajo el subsuelo está inundado por titanes de 3 metros Anie ¿Qué? Se ven a los titanes de Jabo del suelo Sujeto 3 No podemos movilizarnos con equipo 3 de allí debajo Rainer Maldición Cambia de plano a la cuidad Mi casa está rodeada de 2 titanes Mi casa mira a su espada Voz en off de Eren diciendo Lucha lucha mi casa Tuve una buena vida El titán de atrás de mi casa Golpea al titán de adente El titán usa la técnica de Anie para tumbar al titán gordo El titán le aplasta la cabeza con su pie Mi casa ¿Un titán? ¿Matando a otro titán? Armin aparece de atrás y agarra a mi casa Armin sube a mi casa al techo de una casa Conye No podremos pasar Son 2 de 15 metros Vemos a Eren y otro titán Mi casa No Miren Señala con el dedo Observen bien lo que va a hacer Eren golpea al titán con un puño Armin ¿Pero por qué ha matado a un de sus especie mi casa? No lo sé Conye Tenemos que ir al cuartel general Pero se ve a titanes rodeando el cuartel general Armin Esperen Podemos usar a ese titán para poder entrar Conye pone Miranda de desentendido Los titanes destruyen la pared del cuartel general Jin dentro del cuartel Con cara de perplejo Aquí voy a morir El titán mete su mano en el cuartel general El titán es golpeado en cámara lenta El titán que salvó a mi casa Golpea al titán que iba a matar su mano en cuartel Jin que Mi casa Armin y Conye entran al cuartel Conye ¿A que no adivinas? Señala con el dedo Ese titán El titán pícaro S Mata a otros titanes Jin mira al titán pícaro El titán pícaro Golpea a los titanes que se acercan Un titán pequeño salta sobre el titán pícaro El titán pícaro lo agarra con sus manos Y le oprime la cabeza Armin ¿Qué pasa con el gas? Jin pues se ve el sótano Los chicos bajando al sótano Armin Podemos usar esas sogas para bajar Y estas escopetas para disparar a los ojos de los titanes Reiner Bien transición Salen del piso de abajo Reiner dicen que un titán se enfrenta a otros titanes conye emocionado Sí Reiner ¿Y cómo es? Conye Como de 15 metros y muy musculoso Bertold y Anye Prestan atención Reiner Bertold y Anye salen a ver el hueco de la pared Eren está siendo comido por los titanes Armin Se lo están devorando Reiner Deberíamos salvarlo Jin ¿Salvarlo? Es un titán Bertold Pero se lo están comiendo Anye Podría ser un aliado Jin un titán aliado de la humanidad No me salgan con estupideces Un titán es un titán Se acerca titán rubio Armin Es el titán que se comió a Tomás Titán pícaro Se suelta y ataca la nuca de el titán que se comió a Tomás con los dientes El titán pícaro cae en mi casa ¿Ha muerto? Reiner No, Reiner Bertold y Anye mueven su equipo 3D Y se acercan De la nuca del titán pícaro sale Eren Mi casa se sorprende Mi casa se acerca con su equipo 3D A Eren y llora abrazando a Eren Reiner y Bertold se miran saludándose con la cabeza Reiner baja Reiner Mi casa Se aproximan titanes Mi casa pone a Eren en su espalda y sube Pixis y soldado mirando a Eren titán con auriculares Soldado que acompaña a Pixis ¿Vio eso? Pixis Si, creo que podemos usarlo Soldado que acompaña a Pixis ¿Cómo? Mueve ligera Me enrite la cabeza Pixis Podemos tapar la muralla usando esa roca Plano de la roca de Trost Se ve el elevador de la muralla bajar con Reiner Bertold Anye Eren Mi casa Armin Sasha y Jane en ello Militar pelo café Apartense Reiner Bertold Anye Jinn Se apartan de Eren Militar pelo café Saca su espada Apunten Se ve a Ymir con Krista sentadas en una tienda Se escucha la exploración Ymir y Krista reaccionan Ymir ¿Qué fue eso? Ymir usa su equipo 3D para subir al techo de una casa Se ve el titán parcial de Eren Toda la gente alrededor de Eren asustados Reiner, Anye y Bertold sorprendidos El titán parcial de Eren se mueve Eren sale de la nuca del titán parcial militar pelo café ¿Es humano o titán? Responda Eren Soy humano Reiner, Bertold y Anye miran a Eren muy sorprendidos Armin observa a Eren Voce noce Armin El brazo y la pierna de Eren Le volvieron a crecer Es en la flashback donde Eren rescata a Armin El militar del pelo café alza la mano Aparece Pixis Pixis Ya basta, Pixis se acerca a Eren ¿Pixis tú eres Eren Jukier no? Eren Si Pixis Ampaña me transiciona a lo alto del muro Se ve al distrito Trost Pixis ¿Puedes usar esa roca para tapar el muro? Eren Creo Creo que si Pixis Te echo la pregunta equivocada ¿Lo harás? Eren Lo piensa y mira a Pixis a los ojos Si, Pixis Así me gusta Cambio de plano a Reiner Bertold y Anye con los demás soldados Los tres se separan Reiner lo encontramos Secuestémoslo y vámonos a casa Anye Reiner Está anocheciendo Y pronto vendrá el cuerpo de exploración Bertold al menos ya sabemos Quien tiene uno de los poderes Titán Transición Eren se transforma en Titán y agar a la roca Reiner allí está Nuestro boleto a cada Bertold Y ahora que Transición Jucio de Eren Eren encadenado y enojado Viendo a todos los presentes en el jucio Está presente Mi casa Armin Los mismos oficiales de Trost Levy Erwin Mike Angezoe Oficiales de la policía militar y sacerdotes Entra Darius Zakey Secretario Entra Darius Zakey Líder de las ramas militares Policía militar Se los muestra Guarnición Se los muestra Y cuerpo de exploración Se ve a Erwin Levy Mike Ange El tema que hacer con Eren Juager Oficial de la policía militar Queremos a Eren Juager para experimentar y luego Matarlo Mi casa Se enoja Armin Tranquila Erwin Planeamos usar a Eren para recuperar la muralla María Darius Zakey Hable señor Juager Eren Mi padre El sabía la verdad del mundo Pero no se las dijo ni al mundo ni a mí No sé cómo Pero me entrego este poder Y lo último que recuerdo de él Es que fuera al sótano de lo que solía ser mi hogar a buscar algo Darius Zakey Ni siquiera sabe que irá a buscar Eren Muy enojado Dejen las broncas a un lado y apuéstenlo todo por mí Le sale vapor de la cabeza Militares de la policía militar sacan y cargan sus rifles y a Erwin Mirando a Levi Hazlo Levi se levanta y le da una patada en la cara a Eren Luego se pone a golpearlo en la cara seis veces Todos miran sorprendidos Mi casa da dos pasos El señal de ir a atacarlo Armin le toma del brazo Armin Espera Levi Yo puedo enfrentarme a este sin ningún miedo Darius Zakey ¿Podrás matarlo en caso que sea necesario? Levi Si Darius Zakey Muy bien, vamos a hacer esto La custodia de Eren será del cuerpo de exploración Específicamente del capitán Levi Ackerman Irán a Shingan China Tomarán lo que Eren busca y volverán informando de lo descubierto Caso contrario, la custodia será pasada a la policía militar Erwin sonre y la policía militar se enoja Cambiamos de lugar para ver a los graduados en las postulaciones Vemos a Reiner, Bertold y Annie Annie te pido perdón en posición de rezo y arrepentimiento Reiner Entonces, repasemos el plan una vez más Representación del plan Reiner Bertold y yo nos unirsemos al cuerpo de exploración Descubriremos la posición de Eren Annie tú te unirás a la policía militar para evitar sospechas Irás detrás de Eren con la posición que te digamos los escuestras Lo llevas a la derecha del muro Ahí yo me transformaré en titán Y nos llevamos a Eren Bertold Esperemos que todo salga bien Annie ¿Deberíamos decirle a Eren por qué hacemos esto? Reiner Preferiría que no transición En la posición se ve figuras de madera de caballos representando al cuerpo de exploración Las figuras avanzan La cámara se acerca a un caballo El caballo cambia de golpe a jinetes avanzando Soldado 1 Otro anormal Se ve la silueta de Annie titán corriendo Soldado 1 hace señas Soldado 2 salta de su caballo Se mueve su equipo 3D dispara Le da a las piernas de Annie Las espadas se acercan a los Pues Annie salta Soldado 1 se acerca a la nuca de Annie Annie lo agara Plano de Erwin Smith Erwin Smith cabalgando Erwin gira la cabeza mirando atrás Se ven bengalas verde Eren ¿Bengalas verde? Eren Pero eso significa una normal Cambia de plano Se ve a Reiner cabalgar hacia adelante Se ve a Annie correr por detrás Reiner se acerca Voz de Armin Reiner Reiner quita su concentración Y mueve los ojos buscando algo Reiner observa a Armin en frente de él Armin Es Es un humano dentro de un titán Reiner ¿Qué? Armin Es inteligente Como el colosal El acorazado Eren Reiner Muestra expresión de sorpresa Reiner cambia a una expresión de asesino Reiner ¿Y por qué crees que esté aquí? Armin No estoy seguro Pero debe estar buscando a alguien No me mato Me quito la capucha Viendo quién era Reiner Voz en off Annie Sin sobrevivientes Grgrn Reiner ¿Crees que sea por Eren? Armin Si viniera por Eren No estaría yendo allá Eren está hacia atrás Reiner Ah, no Eren está en la derecha Armin A mí me dijeron que estaba hacia atrás Reiner ¿Dices que a cada quien le dieron una señal diferente? Armin pone expresión de sorpresa Reiner Entonces, ¿dónde está Eren? Armin mueve los ojos pensando Armin Eso es, Eren debe estar en el centro Es la parte más segura Reiner Piensa Gracias Armin Reiner A un lado Armin Yo mataré a ese titán Reiner activa su equipo Reiner sube hacia la nuca del titán Annie agarra a Reiner Annie mira a Reiner Annie sonríe Reiner escribe algo Voz de Reiner mientras escribe Eren está en el centro Reiner salta de la mano de Annie Reiner cae sobre el piso Armin ¿No puede ser, Reiner? ¿Estás bien? Reiner se levanta Reiner Si Reiner se sube a su caballo Vapor sale de todas partes del cuerpo de Reiner Mientras cabalga en caballo Se ve al titán hembra correr Levi Cierra los ojos un momento Y luego los abre al bosque de los árboles gigantes Se ve al escuadrón Levi entrar al bosque Se ve al cuerpo de exploración cabalgar al bosque Cambia de plano para ver a Mike Mike dispara una bengala hacia arriba Mike A los árboles Cambio de plano para ver a Reiner Reiner piensa Así no podré entrar a ayudar a Annie Se ve como Reiner sube al árbol Se ve titanes intentando escalar los árboles Un titán se cae del árbol y se golpea la cabeza Reiner Ahora solo queda esperar Berthold se acerca a Reiner Berthold Si Sasha parece Sasha Esperar que Reiner Ah Nada, nada Berthold pone sus manos en símbolo de preocupación Berthold piensa Espero que Annie esté bien se escucha Grito Reiner y Berthold ponen una cara de preocupación Los titanes que estaban intentando trepar el árbol Cambian su mirada al bosque y corren adentro del bosque Reiner Las cosas se complicaron Reiner Mira a soldados Reiner Mira su mano y su espada Reiner Podré Mi casa No me importa nada Yo voy a ver a Eren Reiner y Berthold miran como mi casa se aleja Reiner Espero que Annie esté bien Cambio de plano para ver a Annie caer contra el árbol con los ojos cerrados y saliendo vapor Levi se corta la boca Se le cae la quijada a Annie Mi casa aparece por detrás aparentemente cortando la nuca de Annie Annie abre un ojo Se ve la nuca de Annie cristalizada Levi voltea ¿Qué? Se ve la pierna de Levi Los dedos de la nano de Annie agaran la pierna de Levi Se ve los huesos de Levi romperse Levi Ouch Hace una cara de molestia Levi agarra a Eren Levi con Eren en manos Vámonos viendo el plano de los árboles Eruin Vámonos Dispara una bengala Reiner Esto no está bien Reiner piensa Debe ir a ayudar a Annie Se ve al cuerpo de exploración llegar a la muralla Se ve el pueblo Las montañas Mike se acerca a Reiner Mike Ustedes quédense aquí Reiner que Mike Es escuadrón Levi Mira hacia Levi y Eren O lo que queda de él El escuadrón A.G. y Eruin irán a dar los reportes de esta expedición Los demás nos quedaremos aquí Reiner Está bien Reiner, Bertolt, Krista, Ymir, Sasha y Connie entran dentro de una cabaña Reiner mira el lugar Reiner No veo a Jean, Mikasa o Garmin aquí Bertolt Yo tampoco Sasha Me resulta raro que Jean se unirera al cuerpo de exploración Connie Se unió porque Marco murió Reiner Se cubre la boca Cambio de plano para ver el bosque Se ve la pierna del titán bestia Se ve al titán bestia caminar Se ve la cabeza del titán bestia pensando Se ve nublosa la pantalla escena Recuerdo William Tiber Han pasado cinco años desde que enviamos a los chicos Zeke Entonces William Tiber Usted y la señorita Pieck serán enviados a comprobar la seguridad de las murallas y ver por qué no han vuelto Fin de escena Recuerdo Pieck se sube al hombro de Zeke Nanava mira a lo lejos a los titanes de regreso en la cabaña Nanava entra corriendo Nanava Titanes han entrado en la zona Reiner y Bertolt se levantan Reiner ¿Qué? Nanava Hay que evacuar el muro rosa Sasa Mi pueblo está cerca de aquí Debo ver cómo están Connie el mío también Cambio de plano para ver qué es de noche Se acercan Reiner, Bertolt, Connie y Mir y Krista Nanava Nos refugiaremos aquí Los titanes duermen en la noche dentro del castillo Connie Sé que les parecerá raro pero creo que mi pueblo fue convertido en titanes Reiner respira como si tuviera asma Bertolt ¿Por qué dices eso? Connie empieza a recordar Erena Recuerdo Connie se acerca a su casa Voz de Connie Cuando estuve frente a mi hogar Un titán deforme dijo Madre de Connie Bienvenido Fin del recuerdo Connie Ese titán tenía las piernas muy pequeñas No veo cómo entro en la casa Y Mir se ríe Y Mir ¿Titanes? Qué buena broma Esa Connie se enoja No es una broma Y Mir Si tus padres son titanes ¿Por qué tú eres un enano? Ja 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 Crista No es gracioso El castillo se mueve Reiner Ahora ¿Qué diablos? Nanava Entra Nanava No me lo creo Pero los titanes están aquí Serve a los titanes rodear el castillo Zeke camina hacia el castillo sonriendo Reiner Bertolt y Mir salen a la altura del castillo viendo a Zeke Zeke con pie que en la espalda camina hacia la muralla y la escala Zeke grita Zeke baja la muralla Nanava mira a su espada Nanava salta Y Mir y Krista miran y Mir pone expresión de horror Krista se tapa los ojos Krista No quiero morir sin decírselo a alguien Krista Mi nombre real es historia Reis Reiner Bertolt y Mir miran choqueados Reiner cambia de una expresión de sorpresa a una de enojo en cámara lenta y Mir Se enoja No morirías No aquí Y Mir agarra un cuchillo que tenía con y Mir salta Krista Y Mir estira su mano Y Mir se convierte en titán Y Mir se agarra de la pared del castillo y salta contra un titán Y Mir arraña al titán Reiner y Bertolt le pone en cara de terror Reiner Ese titán se ve a Y Mir rasguñando titanes Y Mir es agrada por un titán Los titanes le muerden la noca a Ymir Krista Y Mir, Bertolt Reiner, cubrete Reiner Abre bien los ojos Reiner le de un golpe a la piedra Se ve el puño de Reiner sangrando con y ¿Qué? Bertolt se ilumina Se ve una explosión Los titanes son empujados por la fuerza de la explosión Se ven los escombros del castillo Los escombros demueven Aparecen dos brazos titán Cubiertos por endurecimiento del piso Los dos brazos se separan Historia aparece en la mano de uno de los brazos Connie en la otra Se mueve en símbolo de rechazo La mano donde estaba Connie Connie se cae La otra mano es colocada suavemente en suelo Historia sale lentamente de las misma De otra parte de los escombros Sale Reiner con venas pegadas alrededor de la espalda Historia mirando a Reiner 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 Historia Se ven las marcas titán Lo siento Empieza a generar el titán alrededor de Reiner Me habría gustado conocerte mejor La cara de Reiner es tapada por la cara del titán acorazado El titán acorazado se levanta Reiner toma a Aymir de los escombros y la mete en su boca Bertolt corre hacia Reiner Eren ve al titán acorazado Eren El titán acorazado Eren se enoja El titán acorazado corre y empieza a escalar el muro Mikasa cabalga y mira al titán colosal Eren escala el muro Reiner agarra a Eren Los dos caen abajo de la muralla Reiner abre la boca Bertolt sale de ahí con Ymir en sus brazos A Ymir le falta una pierna Reiner corre y golpea a Eren Eren es empujado y golpeado contra la muralla Mikasa Eren Mikasa se pone en el hombro de Eren Eren grita Eren corre y golpea a Reiner en la mejilla El golpe hace girar la cabeza Reiner golpea a Eren Eren cae contra el suelo Mikasa ataca la nuca de Reiner Reiner voltea la cabeza para ver a Mikasa detrás del Mikasa Mira sus espadas rotas Mikasa Maldición Eren dentro del titán esto me recuerda cuando Annie y Mikasa pelearon y Kriega Eren cambia a una expresión de sorpresa Eren ¿Quién ganó esa pelea? Cierto, entonces, Eren se pone en posición de pelea Reiner ¿Qué está haciendo? No, no me importa, solo quiero ir a casa Si secuestro a Eren aquí, con la ayuda de C que rescataré a Annie después Reiner corre hacia Eren Eren saca puño Reiner apunta puño Eren baja la cabeza Eren pone sus brazos alrededor de la cabeza y debajo del brazo derecho de Reiner Eren pone su tobillo con el tobillo de Reiner Eren alza el tobillo Reiner cae Reiner Oh, no, esta técnica es Reiner pone su brazo sobre el piso en sición de levantarse Reiner Debo levantarme antes de que... Reiner se levanta Eren agarra el brazo de Reiner y agarra su cabeza con sus piernas Eren hace caer a Reiner Angezoe sube arriba del muro Ange, el titán de Eren y el acorazadón peleando Ange, ¿qué técnica de pelea es esa? Eren se levanta con el brazo de Reiner Ange, oh, no lo creo Reiner se aleja de Eren Ange, si pudiera hacer eso con sus piernas Reiner Maldición Annie, ¿por qué? Se cae en endurecimiento detrás de las piernas de Reiner Reiner corre Eren agarra la cabeza de Reiner Reiner y Eren caen al piso Reiner, el que cae, pierde, debo levantarme Reiner hace un esfuerzo por levantarse Mi casa le corta el tendón detrás de la rodilla Reiner cae Eren aprieta, rompiéndole el endurecimiento de la nuca Reiner grita Bertolt, deja a Ymir en suelo Bertolt corre Se ve otra explosión Eren ¿Qué? Mi casa y Ange son empujadas con la explosión Las manos de Eren se evaporan Se ven las manos de Eren en los músculos Se ven las manos de Eren en los huesos Reiner se suelta Reiner muerde la nuca de Eren Se disipa el humo Mi casa, ¿qué fue eso? Ange, no sé Mi casa observa el titán acorazado corriendo el cuerpo de Eren en el piso con la nuca abierta Mi casa Eren se ve al titán acorazado correr Se ve los ojos de Eren abrirse Mientras se abren se escucha voz de Ymir Lamento haberme comido a su amigo voz de Reiner ¿Qué sabes del voz de Ymir? No sé casi nada Eren se levanta Se intenta agarrar la cabeza Eren mira que no tiene manos Eren ¿Qué diablos? Ymir Su apellido es Reis Reiner Reis Ymir Ella es hija de una familia rica Reiner Hija del rey Ymir ¿Y tú cómo sabes eso? Reiner Eso no importa Ymir Entonces me dejarás ir por Historia Reiner mira a Ymir El cuerpo de exploración yendo en los árboles Historia mira a los árboles Ymir sale de los árboles y salta Ymir pone a Historia en su boca Armin Ymir colabora con Reiner y Bertol Ymir se impulsa con los árboles Ymir cae sobre la espalda de Reiner y Bertol Reiner corre Reiner Aquí y ahora Armin está pensativo Armin se acerca Armin grita ¿Cómo piensan irse sin Annie? Reiner se detiene Ymir salta Reiner gira la cabeza y mira a Armin Armin Annie esta prisionera Está siendo torturada Ahora mismo mueve el brazo de derecha a izquierda Bertol Son unos malditos Malditos demonios Reiner es mordido por un titán Reiner golpea al titán con su codo El titán sale volando Reiner cambia a una expresión de descontento Armin dispara su gancho y se aleja Bertol El cuerpo de exploración trajo a un montón de titanes con ellos Reiner gira y corre Erwin en su caballo Saca su espada y abre la boca Erwin es agarado su brazo por un titán Es arrastrado Erwin es alejado Erwin Entreje en sus corazones Toma su espada y se corta el mismo su brazo Reiner continúa corriendo Mi casa llega al hombro de Reiner Mi casa Saquen a Eren O los mataré Bertol No tenemos elección Eren con la moradasa en la boca Se queja Ymir saca de su boca a Historia Un caballo Corre y Mir coloca a Historia en el caballo Ymir Lo siento Historia Vámonos Reiner sigue corriendo Aparece Erwin detrás de Reiner Erwin corta el dedo de Reiner Bertol ¿Qué? Erwin con su espada corta la soga ¿De dónde está marado Eren? Eren cae del acorazado Mi casa se impulsa y toma a Eren Baja mi casa Pone a Eren en su caballo El caballo corre Reiner se voltea Un titán le agarra del brazo Otro titán le muerde la pierna Otro titán lo toma de la espalda Reiner está siendo aplastado por titanes Reiner Con mi fuerza Tal vez pueda Reiner agarra de la cabeza Los titanes y los lanza Titán cae a la derecha del caballo Sobre el que va Eren Titán cae a la izquierda del caballo Sobre el que está Eren Titán cae cerca del caballo El caballo cae Eren y mi casa se caen del caballo Reiner agarra a un titán Sonriente y lo lanza cerca de Eren El titán sonriente se levanta El titán sonriente se acerca a Eren Las manos de Eren siguen emanando vapor Mi casa se acerca y abraza a Eren Eren se suelta de mi casa Con el pulgar regenerándose Se quita el panuelo de la boca a Eren Ahora no mi casa Aquí no es donde voy a morir Eren es agarado por el titán sonriente De Eren salen rayos amarillos El titán sonriente suelta a Eren Los titanes giran la cabeza mirando al titán sonriente Los titanes se lanzan y devoran al titán sonriente Reiner, Bertold y Mir sienten la coordenada Reiner El titán fundador terminó en las peores manos Reiner Camina Eren Largaos de aquí Los titanes dejan de atacar al titán sonriente Y cambian su mirada a Reiner Los titanes van a por Reiner Reiner agarra a Bertold Los titanes tumban a Reiner Ymir en titán corre al lado de Historia Ve a Reiner tumbado Ymir deja de correr Toca con su garra el cabello de Historia Y cambia de dirección Ymir salta sobre la cabeza de Reiner Eruin Retirense todos Volved al muro Los caballos se van Historia avanza en caballo Historia mira atrás Historia Ymir Se ve a los titanes amontonados Ymir salta de los titanes y se pone a correr Transición Es de noche el titán Mandíbula llega a Shingan China Sube el muro Abre la boca y Reiner y Bertold salen de su boca Ymir sale de su titán y se acuesta Ymir Creo que con esto pague mi deuda Bertold Hay que volver por Anie C que aparece de entre las sombras C que Volver por Anie ¿Dónde está Anie? Fin Empiezan los créditos Es en apost Créditos Kenia Kerman llega a la cueva Reis Kenia y señor Ya volvieron Rob ¿Qué esperan? Secuestrenlo